En primer lugar, y a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, reconocemos a estas comisiones que nos hayamos reunido para dar cumplimiento a un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las 27 iniciativas ciudadanas y con ello reponer este procedimiento. Por esta razón nos salimos de aquella sesión donde se pretendía echar abajo estas iniciativas porque de haberlo hecho estaríamos en supuestos actos de desacato y violaciones constitucionales graves. Nos asistió la razón jurídica y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que estas iniciativas en contra del gasolinazo se dictaminen y se discutan en estos momentos. La postura del PRD es muy clara, vamos a votar en contra del dictamen porque es totalmente injusto que esta soberanía le dé la espalda a los ciudadanos. No estamos de acuerdo con el dictamen y exigimos que se dictaminen en favor las iniciativas que proponen disminuir en un 50% el impuesto especial sobre productos y servicios con el que se tazan los hidrocarburos como es la gasolina y el diésel. Votamos a favor de la ley de ingresos porque sabíamos que este era el momento propicio para cancelar o disminuir en un 50% IEPS. El no hacerlo estaríamos condenando a millones de mexicanos a caer en la pobreza. Quienes estamos aquí tenemos la oportunidad de hacer historia y de cancelar este justo impuesto para la gasolina y el diésel. Es una incongruencia que siendo un país petrolero con excedentes en la extracción del crudo, tengamos las gasolinas más caras y peor aún con impuestos inconstitucionales. El presidente Peña Nieto se burló de los mexicanos al prometer el fin de los gasolinazos. Nosotros no podemos caer en esa demagogia. El PRD va en contra del dictamen que desecha las 27 iniciativas y a favor de que se cancele el IEPS en gasolina y en diésel. Es una demanda ciudadana que ha banderado el PRD y que no vamos a claudicar. Hoy es la oportunidad que tenemos los diputados para cancelar o hacer esta reducción que oscila entre los cuatro pesos por litro de combustible. La problemática del incremento en el precio de las gasolinas es un asunto de interés general por su impacto inmediato en todo el país y de manera específica en la economía familiar de cada uno de los mexicanos, pues además del perjuicio a los propietarios, automotores, afecta también a las personas de menores recursos, mediante las alzas en el costo del transporte público y de mercancías, lo que incrementa los precios de productos y muchos de ellos básicos para la alimentación de los ciudadanos. Incrementar el costo de la gasolina no es la solución. De hecho, y conforme a las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre de 2017, la recaudación por conceptualidad del IEPS en gasolinas y diésel disminuyó 23.4%, unos 33 mil 500 millones de pesos en comparación con la recaudación lograda en el mismo periodo de 2016. Esto es resultado de un ligero descenso en el consumo de gasolinas propiciado por el precio más alto y sobre todo por el subsidio que se ha aplicado por decreto del IEPS básico. Además, ante la presión social y política recibida del gobierno federal, optó por la instauración de un mecanismo de ajuste que a partir del cual se suaviza cualquier movimiento abrupto del precio de los combustibles, que pudiera resultar en la aplicación directa de variaciones diarias al precio de referencia internacional y al tipo de cambio. Como es obvio, este mecanismo contradice todas las explicaciones, justificaciones y hasta las predicciones hechas por el Ejecutivo para adelantar la liberación de los precios de la gasolina y el diésel, pero ha servido para darle viabilidad política a una eventual candidatura presidencial del secretario de Hacienda. Es cuanto y reiteramos nuestra postura en contra de este dictamen.